Un pequeño grupo de hombres llegó al nuevo mundo en busca de oro y gloria. Guiados por la codicia y con órdenes de su rey de difundir la palabra de Dios, cambiaron el curso de la historia sudamericana. Fueron los conquistadores quienes en su camino recorrieron mar y tierra, y desafiaron un poderoso imperio, sometiendo al Inca Supremo. Ambos merecemos la muerte. Al bajar al centro del campo, el virrey la serna entregó su espada a Sucre y dijo, gloria al vencedor, y devolviéndole su espada a Sucre le respondió, honor al vencido. Que el Perú, desde este momento, es libre e independiente. Son buques peruanos, todos a sus puestos. ¡Y se viva el Perú! Eliminar gente indefensa es indigno. Ordena de preparar los botes para rescatar a los chilenos. ¡Amerito! ¡Viva el Perú, carajo! ¡No! Elea, hasta que moro, el último gato tuyo.